La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 24, del 28 al 29. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Los discípulos de Emmaus tenían los ojos vedados y Jesús se los abrió. ¿Cómo lo hizo? Primeramente hizo falta eliminar sus preocupaciones. En todas nuestras crisis, generalmente, hacemos de nosotros mismos el centro de nuestras inquietudes, de modo que todo gira en torno a nosotros. El mejor remedio para la tristeza, la frustración o la depresión, es ser capaz de olvidarse de uno mismo y ocuparse de otras cosas y de otras personas. El Maestro les enseñó después a buscar la respuesta en la Escritura. En la Biblia, ahí debemos tratar de encontrar la respuesta a nuestras dudas, y perplejidades, crisis y preguntas. Asimismo, Cristo les enseñó a tener confianza en la Biblia. Finalmente, Jesús les mostró la suprema necesidad de la muerte del Mesías. Aquellos discípulos no habían comprendido hasta ese momento que la muerte de Cristo era necesaria. Estaba anunciada y que no fue un accidente desdichado de su ministerio. El Señor les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24, 26. A continuación, les dio un estudio bíblico. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. La cruz, el sufrimiento y el dolor son un componente indispensable del discipulado. Ignorarlo es añadir al sufrimiento el dolor de la incomprensión de los planes divinos. Por fin llegaron a la aldea de Maús. El día declinaba y el misterioso acompañante hizo como que iba más lejos, pero los entusiasmados discípulos lo obligaron a quedarse. A través del estudio de la Escritura estamos aprendiendo a conocer y apreciar la compañía de Jesús. El siguiente paso es invitarlo a entrar en la intimidad de nuestra vida, sentarlo a nuestra mesa, cenar con él, platicar con él, tomar tiempo para estar con él. Esto es lo que nos enseña la historia de los discípulos de Maús. Es la experiencia magnífica de la comunión. Y así reconocieron al glorioso Maestro resucitado. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bendición! ¡Qué revelación! Cuando partí el pan, desapareció de su vista. Entonces ellos reconocieron haber sentido el influjo sobrenatural de Jesús mientras les explicaba las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hoy, pídele a Jesús que te ayude a entender las Escrituras y ábrele las puertas de tu corazón. Amén. Que el Señor te bendiga.